La tarde del viernes 17 de abril se llevó a cabo una marcha organizada por la Asociación Civil Deseos del Corazón, apoyando al autismo donando sonrisas con sede en Tepatitlán, aludiendo al Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. A la Asociación Deseos del Corazón manejamos el mes del autismo como el mes de abril, siendo el 2 de abril mundialmente el Día de la Conciencia del Autismo. El color azul fue el conexo que unificó una idea de cerca de 200 peregrinos para incluir socialmente a las personas con este padecimiento. Son parte de la familia Deseos del Corazón, amigos y familiares de nuestros chicos con autismo, que están dentro de nuestras dos instituciones, de nuestros dos centros, que 23 niños tenemos aquí en Tepatitlán y 27 en San Juan de los Lagos. La marcha arrancó en la avenida Alameda para trasladarse a la Plaza de Armas, donde se realizó un evento musical. La asociación realizó una marcha similar en el municipio de San Juan de los Lagos el día sábado 17 de abril. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra